Cuando salí contigo Te llamo no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tu escondes Cántalo mi alma dice Que tengo que hacer para que no Que tengo que hacer para que vuelvas Si quieres que saber que me arrepiento Para que mi vida me revuelvas Que tengo que hacer para que vuelvas Que tengo que hacer para que vuelvas Si quieres que saber que me arrepiento Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón Me duele tanto el corazón, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero ya me cansé de tus mentiras De todo lo que te aguanté, ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que te olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón, te dañaste el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto el corazón, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor Eso que tú sientes cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas en un canal del amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en mi corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel Tengo una herida que cerrar, cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo Me duele que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Me duele que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Y esa carita que no quiere nadie Y la tuya en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Y esa carita que no quiere nadie Díselo No hay que querer ni como yo lo hago Yo siempre me perdoné Pero siempre cada solamente Quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Diré que quería Me olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que no sabía Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Diré que quería Me olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que no sabía No hay que querer que te quiera como yo No hay que querer que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay que querer que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no quiere nadie Me cantó que en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Con ustedes Isabel Asensio Oye Villalba Bailamos y cantamos todos juntos ¿Sí o no? Vamos allá No sé qué fue por mí que acabó esta historia Queda manos de mi memoria Que por las noches voy a ver Hey, 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 hey Y es que nunca en mi pie estaré enamorada Seguí en su fe y no dije nada Mi corazón se puso escotar Mira la gente que yo estoy loca Casi yo estoy loca Será porque andas en mi cabeza Y si obligarme a mirar tu boca Y ahora en mi boca Mira que si tú regresas Canta fuerte arriba Pasa Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Porque no te hagas eso nunca sale Pasa quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Estoy segura porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Seguimos cantando Sí, señor Si lo intentas te prometo que esta vez No te llegue el día en el que decidas Que me aben Hey, 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 hey Y es que nunca en mi pie estaré enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise olvidarlo y no dije nada Mira la gente que yo estoy loca Así yo estoy loca Será porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Que ahora mi boca Mira que si tú regresas, canta arriba, dice Pasa Porque tesoro, aunque esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Porque nos diga que eso nunca se debe Vas a quedarte Tu haré de todo por volver a enamorarte Estoy segura porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Esa aplauso arriba, muchísimas gracias Este tema se lo decís ¡Gracias!